Vamos a ver, algunas consideraciones sobre lo que se ha dicho. Se nos plantea que estos productos ya existen, por supuesto, existen. Y nosotros no estamos criticando que una persona se haga un plan, cada uno sabrá lo que necesita o lo que se puede pagar o cómo quiera asegurar su futuro. Lo que estamos criticando es que sean las administraciones públicas quienes lo promueven, en vez de defender el sistema público, y criticamos que estos productos resten fondos públicos. Cuando alguien se acoge a este producto, está desgrabando, por tanto, deja de cotizar a lo público. Quien más tiene, se puede hacer un fondo de pensiones y deja de cotizar para que quien menos tiene, además de seguir cotizando más que el otro, tenga menos pensión. Eso es lo que criticamos. Usted ha salido en defensa de los sistemas privados, pero lo recuerdo que es usted un cargo público, y tiene que defender lo público. Miren, no le den más vueltas. El objetivo del proyecto paneuropeo no es garantizar unas pensiones dignas, sino la obtención y la acumulación de capital para invertir, enriquecer aún más a quien ya es muy rico. Y ese capital, o buena parte de él, es el que se deja de invertir en la redistribución justa de las pensiones. No solo es una llamada al sálvese quien pueda, sino que en este país ya casi nadie va a poder salvarse y se va a dejar tiritando cada vez más afectados por la precariedad, la exclusión y la pobreza a millones de personas mayores. ¿Quién gestiona esos planes privados? Los bancos, las aseguradoras y los fondos de inversión. Se decía antes, esperan recaudar en poco tiempo 700.000 millones, que serán invertidos en muchos casos en productos de riesgos, generadores además de burbujas económicas. Riesgo, por supuesto, para pequeños inversores, porque los grandes inversores siempre ganan. La banca siempre gana, como dicen los casinos. Siempre hay un rescate, como los que ha habido durante los peores años de la crisis de este país. Años en los que mientras la gente pasa necesidades, pobreza energética, desempleo o desahucios, se ha rescatado a quienes los han provocado. Es la gran vergüenza de este país, pero desde luego, si está en nuestras manos, no se volverá a repetir. Repito, yo tengo muy claro de qué lado estoy y creo que todos sabemos también de qué lado están ustedes. Muchas gracias. En 30 segundos. Lo he dicho muy claro. No estamos en contra de que cada ciudadano haga lo que quiera. Se haga un plan si quiere hacerlo. Lo que estamos en contra es que eso reste de los fondos públicos. ¿Qué es lo que está haciendo? Resta de los fondos públicos y deja tiritando a los pensionistas. Extraño concepto de libertad y de liberalismo el que plantean. El liberalismo que antes se decía hace que uno pueda rescatar autopistas. Dejamos el liberalismo. Dejemos que pierda quien ha invertido ahí. El liberalismo que hace que rescatemos los bancos. Y ese liberalismo hace que rescatamos a quien menos tiene, lo rescatamos entre todos los que menos tenemos. Nuestro concepto de libertad es ese. Y le diré una vez más, la educación, la sanidad o las pensiones no se venden, se defienden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!